Nos acercamos a Van Gogh porque es el verano de las trufas y es el lugar indicado en la costa para poder saborearlas como ya estuvimos haciéndose un rato, así que vamos a charlar con Vanina. Vanina, contanos un poco acerca de cómo surge esto que sería un postre, una golosina. Bueno, sí, en realidad esto fue un pastelero que una vez se le derramó leche caliente sobre un postre y bueno, descubrió que una ganache, que en realidad ganache significa algo suavecito, vista terciopelado, podía generar una trufa. Trufa es el nombre que le pusieron, que en realidad nosotros lo conocemos como bolitas, pero que algunos los hacen con galletita también, nosotros hacemos la verdadera trufa que es ganache, vos la comés y es suavecita adentro, tiene sabores distintos, que le podés poner sabor a café, sabor del verano, por ejemplo, a mí me encanta la trufa de maracuyá, me encanta la de frutilla, porque aparte las podés poner en la heladera y se pone fresca, no es algo duro, lo podés comer como postre, lo podés acompañar con un café, lo podés acompañar con un vino, lo podés acompañar con un champagne, lo podés acompañar, regalar para cualquier ocasión y es algo que jamás vas a quedar mal, si es buena y si es rica, como la nuestra, que yo creo que acá es la mejor de todas, seguramente, así que los invito a todos que vengan a probarla porque es buenísima. Yo lo que hago es, a ver si se puede ver ahí, que es súper blandita, esto no tiene nada, esto es nada, es una crema que está adentro y lleva un proceso de secado, se deja secar para que se le haga una película arriba que nos permita bañar la trufa solamente en chocolate, no tiene otra cosa y después darle la formita y eso es lo que se ve, que después lo tenemos acá, esto tiene frutas secas, esta es la de cereza que está desnuda todavía y esta después de un tiempo que se le hace una cascarita, se puede bañar en chocolate y después la podés poner en la heladera o comerla a temperatura ambiente y voilà, riquísima, la trufa súper fresquita. Nos decías, bueno, mencionabas algunos de los sabores, pero cuál es la variedad que pueden encontrar, ya sea acá en Van Gogh Mar del Tuyú o en Van Gogh Santa Teresita. Y tenés de café, tenés de cappuccino, tenés de dulce de leche, para el fanático del dulce de leche, dulce de leche solo dulce de leche o tenés dulce de leche con chocolate, tenés dulce de leche con nuez, después tenés de Oreo para los chicos que les encantan las galletitas Oreo, hecho con galletita Oreo, todo lo que usamos es producto de primera calidad y todas las líneas, las marcas líderes, porque es como nos gusta comer a nosotros también. Después tenés de zamballón, tenés maracuyá, frutilla, de banana, de banana y bananita, que son dos cosas distintas. La de banana tiene el sabor a la fruta y la de bananita, la bananita tradicional que conocemos todos. Después tenés también de mousse de chocolate, blanco y negro, que son como las clásicas, como el que le gusta el chocolate, esa va súper bien. Y tenés un montón más que no me acuerdo. Entonces desde la costa la gente se puede llevar las mejores trufas. Y sí, antes esperábamos, viste, alguno que venga de Bariloche, que venga del sur, algo para traernos un buen chocolate, hoy lo podés encontrar en la costa argentina, lo podés encontrar en Mar del Tullu y en Santa Teresita, porque nosotros trabajamos con el mismísimo chocolate de la mejor calidad y le estamos dando el valor que le damos de hacerlo nosotros mismos con nuestras propias manos. Yo te garantizo que si venís acá te llevas la mejor trufa y probás el mejor chocolate.